Y me atrevo a decir que este Corpus del año 2024 es el mejor Corpus de los últimos años. Y lo digo porque el programa que hemos trabajado, que hemos preparado, está a la altura de lo que tiene que ser el Corpus Christi, la semana grande más importante en la ciudad de Toledo. 40 patios este año van a abrir sus puertas y continuaremos con ese concurso de patios. Es cierto que este año, cuando se entregaron los galardones del pasado año, pues animamos a que la gente siguiera participando, que los propietarios siguieran abriendo las puertas de sus domicilios. Y yo creo que lo conseguimos, Andrés. Yo creo que se consiguió porque conseguimos abrir ocho patios más que el año pasado. Los 2.000 metros lineales aproximados del recorrido procesional estarán decorados con casi un centenar de grandes faroles, algunos de mediados del siglo pasado, de gran tamaño y belleza. Más de 350 elementos de forja para pared como elementos de iluminación, más de 400 recipientes metálicos para motivos florales, más de 450 reposteros, 800 estandartes, más de 400 pendones y 500 balconeras, además de vidrieras, panoplias, bolas de forja, antorchas, espadas, arcos, jardineras y un largo etcétera que hace que sumen más de 6.000 piezas que se instalan una a una y, sobre todo, con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!